El documental sobre La Bordeta, dirigido por Paula La Bordeta y Gait Caurresti, con la participación de Aragón TV, competirá en los premios Forke. La Bordeta, un hombre sin más y Sintiéndolo Mucho. Así ha sido anunciado esta mañana entre los nominados, Sintiéndolo Mucho, en el que Fernando de León habla de Sabina o a las mujeres de España. María Lejárraga, Cinco Lobitos, es uno de los films que acumulan más nominaciones, entre ellos el de Mejor Largometraje o Mejor Interpretación Femenina. Otra de las más nominadas, Alcarrás.